Aca de aca, igual casi ni se ven ustedes, osea se ven de espalda y no se sabe quien es ni nada, es re lejos, mira donde estoy Ah mira, esta es la película, si Tienes razón, tienes que ir con la lluvia apagada Una foto y no video, en tal de borrón o video Viendo así la película, si, la película Vamos a poner otra parte Y eso no te dice como termina ni nada Esa parte, esa parte está muy buena Esa parte, esa parte está muy buena Parece que estamos en contra un conflicto, eso es por lo que necesitamos volver, la última vez This is humanity's last step, the beginning of the end Esa parte, esa parte está muy buena el sistema esta zarpado también es como se llama eso es dubstep el tipo de música para 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 si si no hay que usarlo más de 15 minutos dice la instrucción no lo usamos ni 5 minutos recién ves que bueno que se ve ahí en 3d los nombres y eso esta parte y y No se ve bien lo que hay porque va a hacer movimientos y lo graban así y después lo hacen todo. Bueno, ya no filmo más, tenes razón.